Mientras las frutas y las verduras escasean en la mesa de la mayoría de los cubanos, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MENSEC, presumió de exportación a Europa de productos cosechados en los campos de Cuba. Primera exportación de la empresa exportadora de Guira de Melena, provincia de Artemisa, al mercado europeo, dijo el organismo en su muro de Facebook. Las fotos muestran cajas de hermosos aguacates, piñas y mameyes exquisitamente envasados y etiquetados, frutas que hace mucho tiempo dejaron de estar al alcance de buena parte de la población. La publicación generó cientos de comentarios de cubanos indignados ante el hecho de que una empresa estatal exporte alimentos en medio de las que hace 60 años. Y el pueblo debe pagar precios exorbitantes para cualquier producto cultivado en el país. Es vergonzoso que se hable de exportar alimentos con la escasez que tiene el cubano. Se exportan los excedentes de una producción, pero el nacional necesita llevar comida a su mesa. Encima de déficit de combustible, de carencias de todo tipo, de precios escandalosos, la hipocresía raya en la burla, expresó una internauta. Necesitan el dinero para comprar más perseguidoras y material antidisturbios por si, señaló un médico. Yo me pregunto, ¿no podríamos exportar también el hambre? De ser así, seríamos una potencia económica, ironizó un cardenense. Si aquí hay de todo, véndalos a los cubanos que hay dentro del país, pero con esa misma calidad, que el pueblo cubano también tiene derecho a ser tratado como persona, pidió un padre de familia. Con él coincidió un hombre que demandó esa calidad y presentación para el mercado interno. Tenemos derecho y así, de esa manera, sí se puede pagar por lo que pidan, que está bastante caro, tanto en el particular como en el estatal, precisó. Y lo publican y todo, pero serán cara de guante. Ya se acabó el respeto, exportan lo poco que hay y el pueblo muriéndose de hambre. Ah, y el billete se lo embolsillan los barrigones, subrayó una emigrada de Miami. Todos los países construyen y trabajan primero para no tener que importar y cumplir con las necesidades internas. Aquí es al revés. Las leyes están hechas para que la empresa exporte primero, para que tenga MLC, y ya veremos qué queda para el pueblo. Con esa realidad no se puede avanzar. Seguimos priorizando al extranjero antes del cubano, como siempre, cuestionó un internauta. Por esas mismas cosas no salimos de esta maldita miseria. Cosechamos aquí y vendemos para otros. Después hablan de escasez. Se ha perdido el respeto al pueblo, afirmó una internauta. Qué bonito todo, ironizó un habanero. Uno no encuentra un mamey en ningún lugar y cuando lo encuentra por los cielos y mira cómo los exportan. Uno que no tiene ni comida aquí y lo poco que hay lo sacan. Parte el alma. Estas cosas no es ni para que las publicaran. Vergüenza debería darles. Recientemente un español en Barcelona compartió un vídeo en un mercado asombrado de encontrar aguacates procedentes de Cuba. Esto no se ha visto en el mercado en la vida. Recién descargado. Madre mía, cómo está esto. Aseguró mientras lo picaba y lo probaba en el mismo establecimiento. Eso sucede en España. Mientras en Cuba las personas tienen que pagar entre 80 y 100 pesos por un aguacate. En febrero salió a la luz que el gobierno cubano exporta arándanos a Países Bajos a la vez que los venden MLC en tiendas virtuales. Numerosos internautas cuestionaron que mientras en los campos cubanos siembras enteras de mangos y tomates se pudren por problemas de transportes y de acopio, las autoridades de la agricultura dedican recursos al cultivo de arándanos, una frutilla que se importa para darle como destino final la exportación. En Cuba escasean muchas frutas tropicales, también el limón, pero tenemos arándanos de matanzas y un usuario de Twitter.